mirad qué maravilla del limonero verdecillos además está en el mejor momento para poder enseñaros todo el proceso del limonero tenemos el limón ya para recoger tenemos limoncitos chiquititos tenemos limoncitos creciendo y tenemos un montón de flores así que quédate hasta el final porque no vas a perderte ni un detalle de cómo cuidar esta preciosidad bueno pues lo primero como podéis ver así es como recogeríamos ya nuestro limón cuando ya está totalmente amarillo todos conocemos el limón así que no creo que nadie tenga mucho problema en saber cuándo debe de cortar su limón y lo único que vamos a hacer es coger unas tijeras y cortar nuestro limóncito mirar verdecillos qué pedazo de limón en este arbolito tan pequeñito me encantaría que pudieras oler este limón porque es que huele increíble o sea los de la tienda no huelen así tener un limón en casa es el sueño de mi vida y va a ser el tuyo también en cuanto te cuente cómo cuidar esta preciosidad bueno pues vamos a cambiarlo hoy de maceta vale voy a cambiarla a esta maceta donde va a estar por lo menos dos años como podéis ver está ya grandecito nuestro limonero qué sustrato le vamos a echar el limonero verdecillos necesita un sustrato bien nutrido y bien suelto como podéis ver aquí lleva perlita lleva humus de lombriz un sustrato normal para para cítricos y bueno también lleva palitos para que tenga un buen drenaje vale muy importante por favor como os digo siempre abajo tiene que tener muchos agujeros porque tienen que tener muy 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 buen drenaje la tierra de los limoneros la vamos a fertilizar dos veces en primavera dos veces en verano y uno al comienzo del otoño en invierno la vamos a dejar descansar porque nuestro árbol va a descansar y no va a necesitar de ningún nutriente cómo vamos a regar nuestro árbol si lo tenemos en maceta verdecillos vamos a dejar que se seque la tierra y una vez que ya esté seca vamos a volver a regar vale a los limoneros no le gusta nada están encharcados no le gusta estar húmedos así que vamos a intentar tener la tierra pues no seca pero nada de húmeda o sea que el truco va a estar en meter el dedo como os digo siempre sacarlo si vemos que no sale mojado pues volvemos a regar en el caso de que se haga mojado pues volvemos a esperar un poco es muy 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 importante para nuestro limonero sin embargo si tenemos nuestro limonero en tierra lo vamos a hacer una vez a la semana simplemente en el caso de que vivamos en un sitio donde llueve lo suficiente no lo vamos a regar vamos a dejar que la lluvia haga su trabajo una de las grandes preguntas se caen las hojas de limonero vale esto normalmente suele ser por estrés por estrés de riego o de fertilización vale el limonero tenemos que tener mucho mucho cuidado tanto con la fertilización como con el riego tenemos que es como un bebé tenemos que cuidarlo mucho tenerlo siempre bien fertilizado y controlar el riego a tope para que nuestro arbolito pues bueno tenga unas hojas fuertes como podéis ver verdes y que no se caigan que se le ponen las hojas amarillas en este caso está perfectamente no tiene mucho problema por aquí alguna pero como podéis ver voy a arrancar esta puede ser más problema de algún tipo de hongo o que le falte algún nutriente o volvemos a la misma el agua tenemos que chequear todo eso cuando se nos ponen las hojas amarillas o cuando se empiezan a caer en el canal tengo insecticidas que podemos hacer nosotros mismos que es para prevenir vale como digo siempre una insecticida natural no es para quitar una plaga cuando tenemos plagas ya tenemos que optar por por otros remedios un poco más fuertes productos de tienda vale pero podemos hacer unos para mantener la planta y que no se quiera acercar ningún bichejo a nuestro árbol por aquí te voy a dejar un enlace y por aquí abajo también para que puedas hacerlos y bueno pues aplicarse los que nunca está de más bueno y mucha gente que se pregunta por qué el limonero tiene espinas porque mi limonero tiene espinas bueno pues decirte que esto es muy normal sobre todo en los limoneros bebés vale una vez que ya el árbol va creciendo esto como que va desapareciendo pero si es normal como podéis ver mirar qué pedazo de espinas que tiene el limonero porque se le caen los frutos a mi limonero vale hay varias opciones una es que esté sacando por ejemplo como podéis ver aquí tiene un ramillete súper grande imagínate que todo eso fuera o sea que todas estas flores al final acaben en fruto pues es demasiado pesado para esta rama como podéis ver mirar que de flores imaginar que sacan todos los frutos entonces lo que va a hacer el árbol es expulsar algunos frutos y quedarse con los que él mismo sabe que tiene la capacidad para aguantarlos veis aquí ya tenemos limoncitos nuevos y seguramente que de todas estas flores que hay aquí suelte algún fruto porque es normal vale porque como estoy diciendo pues él simplemente va a quedarse con los frutos que cree que él va a poder aguantar mirar qué bonito está cambiando ya del verde al amarillo pero es muy chiquitito todavía es una pasada verlos como crecen y es increíble porque si tenemos un limonero bien cuidado o sea ya podéis que lo estáis viendo da un montón de frutos en el caso eso lo tenemos que vigilar un poco no porque bueno soltará algunos en el caso de que veáis que se están cayendo todos los limones eso ya es otro problema volvemos a las mismas tenemos que vigilar el agua tenemos que fertilizar lo bien ver que no lo hemos podado demasiado vale y bueno pues en general lo mismo que con todos los problemas agua fertilización es lo que más tenemos que vigilar de nuestro limonero limonero no echa flores aquí entra un poco la poda vale deciros que el limonero realmente no necesita poda lo que sí necesita pues es una pequeña limpieza no pues como he enseñado antes tienen algunas hojas que están un poco enfermas pues que haríamos simplemente quitamos las hojas que están estorbando que están dando sombra que vemos un poco estropeadas cortamos ramas que vemos secas cortamos pero poda poda en sí no necesita entonces qué pasa que hay mucha gente que la poda y qué pasa que el limonero como podéis ver saca la flor de la punta no lo hace entre medias vale lo hace de las puntas entonces qué pasa si tú antes de la primavera podas tu árbol por todas las puntas no esperes que ese año te dé flores entonces no si no te da flores no te va a dar frutos así que por favor no podemos los limoneros y menos por las puntas porque nos quedamos ese año sin flores y sin frutos vale simplemente vamos a hacer una limpieza de hojas y de ramas que estén secas que tengan hongos que veamos estropeadas en el caso de que no hayas podado las puntas y ese no sea el problema puede ser falta de desarrollo en las raíces vale de que nuestro árbol todavía sea pequeño porque es decirte que si tú plantas un limonero de semilla vale te va a salir tu propio árbol y te va a tardar muchísimo más tiempo en tener este árbol y en tener frutos vale que si compramos un arbolito ya pues que tiene un injerto vale como podéis ver ahí esto es un injerto esto es el tronco de otro árbol y aquí le han metido el injerto del limonero y por eso tenemos este precioso limonero vale pero hay en casos que aunque lo veáis así sería muy bebé todavía y ese es el problema por el que no te salen las flores no siempre ocurre eso puede que aunque sea un bebé te salgan flores no siempre ocurre pero puede ser uno de los problemas que puede llegar a tener el que no eche flores y bueno pues aquí podemos ver un poco un claro veis cómo es el proceso mirar aquí también bien mira aquí justo este es perfecto vale porque aquí está la flor que todavía no ha salido aquí se está abriendo la flor y una vez que la flor a ver una flor seca mira por ejemplo está veis una vez que la flor ya abierto y ya se está secando pues le empieza a salir el el fruto por dentro y veis ya se va se cae toda la flor y empieza a leerle el frutito y aquí tenemos el frutito baby es una maravilla bueno y sin olvidarnos del olor que desprenden estas flores que son increíbles mira aquí tenemos flores más chiquititas todavía capullos y estas pues ya se han abierto esta se está secando y como podéis ver tiene bastantes es impresionante todas las flores que tiene y todos los frutos que está dando que maceta necesita un limonero pequeño os recomiendo una de 100 litros vale eso es lo ideal con un buen drenaje yo hoy la voy a cambiar como os he dicho lo voy a poner en esta porque venía en una bastante chiquitita y bueno pues yo creo que en esta me va a aguantar bastante tiempo por lo menos uno o dos años y bueno pues intentar cambiar la maceta pues eso cada uno o dos años meterle una maceta un poco más grande como vamos a fertilizar como antes te he dicho vamos a hacerlo dos veces en verano dos veces en primavera una vez en otoño y en invierno lo vamos a dejar descansar y lo único que vamos a tener que hacer si aquí tenemos nuestra planta vamos a hacer aquí un surco vale bien hondo así lo vamos haciendo con la mano o con una pala con lo que queramos bien hondo y aquí vamos a echarle el humus que elijamos vale el fertilizante que elijamos para nuestros cítricos aparte de hacer esto podemos regar pues una vez a la semana o cada dos semanas podemos hacerlo con fertilizantes líquidos naturales que podemos hacer nosotros mismos en casa que tenemos aquí en el canal si todavía no nos conoces y si me conoces pues bueno pues ya sabes de qué fertilizantes te estoy hablando igualmente te dejo por aquí un enlace y aquí abajo también por si quieres echar un vistazo cuando termines de ver este vídeo la temperatura ideal para un limonero es más de 12 grados por la noche vale y 22 grados por el día si estás en un clima que es muy seco vale te recomiendo que rocies todos los días un poquito las hojas vale eso les encanta a los a los limoneros además si lo haces con un fertilizante líquido vale en vez de con agua eso ya sería una maravilla y lo van a agradecer y lo vas a notar bastante en el verde de las hojas como siempre os digo esto lo tenemos que hacer ya por la tarde noche cuando ya no pegue el sol porque si no podemos quemar nuestras hojas eso es muy 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 importante al igual que los trasplantes que los riegos lo tenemos que hacer todo ya al atardecer ya cuando se vaya el sol completamente si tenemos nuestro arbolito en suelo vale pues te recomiendo que lo tengas si tienes un clima pues más o menos como el que he comentado como todo en esta vida habrá gente que me diga pues el mío aguanta al hadas el mío no el mío se me murió el mío se me ha hecho un árbol año tras año invierno tras invierno nieve tras nieve todos probar porque te puede dar sorpresas pero por lo general no podemos tener un limonero si tenemos unas temperaturas pues eso de menos 5 menos 10 grados por lo general no se te va a dar entonces en el caso de que lo tengamos en maceta lo que os recomiendo es que cuando ya se acabe el verano cuando ya tengamos temperaturas de 5 1 grado si tenemos la oportunidad de meterlo dentro de casa vamos a meterlo dentro de casa si no tenemos la oportunidad vamos a intentarlo resguardarlo lo más posible está en un momento que va a estar durmiendo que va a estar descansando lo podemos tener en semisombra sin problema no necesita tanto riego no necesita fertilizar simplemente cuidarlo del frío voy a pasarlo a la maceta y os lo muestro bueno pues ya está trasplantado en este macetón y bueno pues os voy a dar un tip que a mí me encanta hacerlo con las plantas y es ponerle por encima fibra de coco porque le pongo esto porque le protejo de que salgan pues las típicas hierbitas vale que le quita nutrientes que compite con él y aparte pues aquí por ejemplo hace mucha humedad y lo que me pasa muchas veces sobre todo con las plantas que tengo dentro es que todo esto acaba saliendo moh se acaba estropeando de la humedad que hay y con esto lo protejo muchísimo y me ayuda muchísimo además también para guardar el calor dentro de la maceta así que voy a ponerlo por toda la maceta yo lo muestro y lo único que le queda ya a nuestro limonero es que le demos un buen riego con agua de lluvia a ser posible o algún fertilizante líquido y listo ya tenemos nuestro limonero y bueno pues así queda vale os comento son unos discos vale que compro en amazon vale son redondos y llevan aquí un agujerito y esto simplemente lo pondríamos así loco lo compramos grandes y luego lo cortamos según sea la maceta y simplemente se ponen así encima y ya está pero he descubierto vale que joe que viene muy apalmazado y simplemente haciendo así con los dedos lo sacas bastante bien no necesitas tanto y te da pues para más veces porque además de poder hacer esto pues también se lo podemos echar directamente al sustrato que la fibra de coco es genial para cualquier planta para cualquier sustrato porque le ayuda pues con con el riego y con todo lo que os acabo de contar pero como os digo vienen así en discos aquí abajo os voy a dejar un enlace por si queréis echarle un vistazo y comprarlo o simplemente mirar lo que os estoy diciendo los compré hace bastante tiempo venían como cinco discos y la verdad es que estoy encantada porque mira con esto que tengo aquí me daría como para poner tres veces esto con este trocito y bueno y luego dice joe pero luego es muy muy enredo no a la hora de porque como tengo que fertilizar tantas veces no o sea mirar qué rápido se levanta lo quitas en un momento o sea no va a ser enredo ninguno no es como echar palos vale o cualquier otra cosa que pues eso piedras que luego tienes que estar quitándolas y es un poco más enredo esto simplemente levantas y listo y ya te digo lo único que he hecho ha sido pues esparcir un poco el disco y sacar un poquito más el coco y ya está porque como te digo mirar qué grueso es y ya está verdecillos y esto es todo sobre el limonero es así de fácil realmente lo único que tenemos que tener mucho en cuenta es el fertilizante y el riego y ya está para tener un limonero precioso y que nos den muchas flores ahora que tengo este limonero pues subiré dentro de poquito pues algún fertilizante el líquido para cítricos vale porque como sabéis pues es un poco más diferente que a lo mejor para los vegetales y la verdad que no tengo ninguno en el canal así que me voy a poner manos en la obra hacer pues algunos fertilizantes exclusivos para nuestros cítricos bueno verdecillos espero que os haya encantado lo primero mi limonero y lo segundo este vídeo ya sabéis dejarme comentarios si tenéis algunas dudas o algo que añadir a este vídeo muchas gracias otra semana más nos vemos pronto